Jude Milholm era una famosa hacker y defensora de los derechos personales en Internet. Bajo el seudónimo San Jude, trabajó en la seguridad de los archivos del sistema, así como en el diseño web y en consultoría sobre Internet. Acuñó el término cyberpunk, creando una asociación para unir fuerzas y promover este movimiento. Animó a todas las mujeres a acceder a la cultura cibernética y a interesarse en ella. Defendió la participación activa de la mujer en Internet y sus ciberderechos.